A este tema, y hemos estado nosotros haciéndonos eco también de otras situaciones que se han generado durante los últimos meses aquí en la República Dominicana y es lo concerniente a esta situación que vive el mundo y que nosotros como dominicanos hemos sido impactados de manera directa. Y es con respecto al COVID-19 y las decisiones que se han tomado, producto de la misma situación y la gran cantidad de personas, de dominicanos que hemos perdido, ya casi arribamos a 3.000 producto de la pandemia del COVID-19. Pero me quiero referir específicamente a la actitud que hemos asumido tanto nosotros dominicanos en materia ya como civil, pero también a una serie de acciones en las que han incurrido de las autoridades que están llamadas a velar por la tranquilidad, por la seguridad de todos los dominicanos y sobre todo en esta pandemia y específicamente en esta acción que es el toque de queda que hace una decisión que han tomado las autoridades para evitar el contagio y que sigan muriendo más dominicanos. Me refiero a esta situación que se generó en la ciudad de Santiago con un médico cardiólogo donde tal cual denuncia el Colegio Médico Dominicano en la persona de Waldo Ariel Suero, su presidente. Este médico cardiólogo fue golpeado salvajemente como un animal, algo que es improcedente. Ustedes ven, por ejemplo, en el video como la guagua de la unidad de la policía se le atraviesa al momento de él abrir la puerta para entrar a su casa, se desmontan del vehículo, abren la puerta a su vehículo cuando él se desmonta. ¿Qué pasó antes que eso? Bueno, no sabemos, para ser honestos, pero yo no creo que bajo ninguna circunstancia una persona y sobre todo un médico en medio de esta situación se merezca que se le dé ese trato. Miren ahí como él se estaciona frente a su casa para entrar, abre su puerta, se desmontan los miembros de la unidad de la Policía Nacional, van a intentar, abren el vehículo, se desmonta y lo... como yo voy a decir, o iba a decir como si fuera sometiendo a la obediencia, pero ¿cuál obediencia? Porque lo que hace es que se desmonta de su vehículo e inmediatamente pues la patrulla, los agentes, pues le emprenden tratándolo como si fuese un delincuente. Te reitero, reitero, no sabemos qué habrá pasado antes de esa situación, pero no creo que sea la actitud, por lo que en el día de hoy el presidente del Colegio Médico Dominicano que ha anunciado y ha denunciado otras acciones contra médicos en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de este toque de queda, porque aunque usted vea ser médico, creo que usted se ve ahí que está en Bermuda, no importa en la condición de que esté, es un médico y lo más probable tal vez que haya tenido que salir a atender alguna emergencia. Ahí le doy la razón, en gran parte, al presidente del Colegio Médico que dijo que se iba a reunir y va a salir a una reunión con el presidente porque esa situación no se puede seguir tolerando. Y es cierto, o sea, la policía tiene que actuar con razonamiento, con mucho más precaución para evitar este tipo de ruido que hemos llamado, o sea, no hay razón para hacer este tipo de ruido en medio de esta situación cuando son cosas que se pueden evitar. Así que ahí está la denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien tiene la intención de comunicarle al presidente esta actitud y que esta situación pues sea castigada.